El curso de comenzar con Guadua, la pequeña granja de Mauel. Las hojas, las hojas caulinares, o sea los capachos que llamamos nosotros, es la primera parte que vota eso, ¿cierto? Segundo, después la parte apical y por último la parte basal, totalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué es que son las hojas caulinares? ¿Por qué las botas de último allá? Para protegerse de los fichos. Para proteger las yemas, que es donde van a salir las ramas, tanto las ramas basales como las ramas apicales, o las de la copa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Donde hay ramas, el nudo es más fuerte, más denso. ¿Y eso dónde sucede? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Siendo la parte de abajo, la más, de las dos, la más densa y la más resistente, ¿cierto? Entonces, la parte de arriba, generalmente es más curvada. Y muchas veces la parte de abajo, la más pesada y la más, también hay veces tiene, tiene curva, ¿cierto? Tiene más curvada, también. Y la parte un poco más recta y homogénea en diámetro, y homogénea en diámetro, lo que llamamos nuestro más pareja, es la parte central, que eso es lo que generalmente encuentra uno en muchas ventas de guauda inmunizada. No encuentra, sino la mera parte central, ¿cierto? La base. Sí, la base y sobre base, parte de la sobre base y parte de la base. Generalmente eso encuentra, o sea, ¿por qué? Porque buscan guauda de este tamaño. Pero lamentablemente esa parte, es la más recta, la más pareja, tiene los cañutos, lamentable, tiene, pero lamentablemente tiene los cañutos más separados, los entrenos más separados, y lamentablemente es la que tiene un espesor de pared más delgado. Es decir, que nuestro humilde concepto es la más débil. Pero queda muy, 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 muy bonita. Entonces, entonces, como ahora la demanda, como todo, como todo, como es la demanda de la que... La que genera la oferta, ¿cierto? Entonces, entonces... Espera que el doctor me hizo la idea. Sí, esto. Lo que está diciendo es que, porque la tendencia de la arquitectura, hoy en día, solo usó la parte en la mitad del agua, porque es la más recta, pero, por lo tanto, lo que sabemos, es que la parte del agua es un poco más curvy y la parte del agua es un poco más más densidad, pero, por lo tanto, solo usamos la mitad del agua. Por eso me sacrifica, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, no, por lo tanto, por lo tanto. la profundidad de la guagua en esa sección es la pequeña. Que nos ganamos con una construcción bien bonita, bien en velga, pero que no resista nada. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a picar esterilla, ¿hay alguna duda? Si no, vamos a picar esterilla.